Se lo lleva la carga Esta curva se despacha 4, 5, 6 al año Por año, por año Pero si te das cuenta que es una curva Ah, pero él ha venido de allá, no venía por acá Venía del acceso sur Venía del acceso sur Y agarraba allá, claro, le agarraba la baranda, mirá Agarraba la baranda Se la puso desde el guardarraio Y ahí lo mandó allá Se la puso desde el guardarraio Desde allá Que lo cubra Y están llegando los bomberos Y ahí Y bueno, ahí están tratando de ordenar el tránsito ahora